Uy, empezó este, esto, después de los créditos, entonces lo tuve que poner No sé por qué, pero pasó esto Sí, güey Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Para lo que ocupa las dos velos del dragón, eh. Ay, se ve súper rico. Sushi no me gusta. ¿Cómo come Goku siempre? No me esperaba que pasara eso después de... Todos los créditos. ¿Dónde está el sector? Dónde está el sector. ...de acuerdo. ¿Dónde está el sector? ¿Dónde está el sector? ¿Dónde está el sector de Goku? ¿Dónde está el sector? ¿No? ¿No se puede saberlo? ¿De verdad? ¡Esto es para mí! ¡Dale, no! ¡Espera, espera! ¿Cómo se hace así? En este caso, se trata de estos dos, ¿verdad? ¡Dale! ¡Dale! ¿Dale? ¿Dale? ¡Oh! ¡Goku! ¡Ay, Goku! Siempre buscando este, con quién pelear. ... Pero bueno. Al parecer... Al parecer, sí. Ya fueron todos los eventos que tuvimos de la... ...del juego normal. Ahora nada más serían estos que están acá. ¿Spots? ¿Gulina? ¿Eso qué es? ¿Quién quiere estar? ¡Nivel 80! ¡Ay, no manches! Bueno, nada más. ¡Nos voy a ver cuál es! Y este... En todas maneras queda... Este, no sé si al final... Estuve un poco apurado porque... Llegaron y había un poco de ruido. Pero quiero agradecer a todos por estar apoyando al canal, gente. Y por apoyar esta serie. Les quiero agradecer a todos y espero que sigan apoyando la... Al canal con las siguientes series que vamos a estar subiendo al canal. Los directos y todo este... Lo que tenemos preparado para... El próximo año. Ya que van a llegar este... Van a llegar las nuevas cosas de la computadora y todo eso. Vamos a ver este, cómo nos va a ir yendo. También tengo que ir acoplando mi... A mis horarios por la escuela, por el trabajo. Pues vamos a ver nada más qué es lo que hay aquí en este. No sé que le voy a dar rápido, nada más para ver qué es. Dependiendo, este... En todas maneras si gane o pierde. En todas maneras vamos a dejar hasta aquí el video, gente. Este nada más se va a subir el mismo día que... Se sube el final... Como a los 20 metros después. Para que ustedes puedan ver el final del otro junto con este. Yo espero que haya sido desagrado la serie. Voy a ver si... Si hago esto, gente. Ah, ya sé cuál es. Su... Esta es la del torneo, ¿no? Creo. Y quería ver entonces el otro cuál es. De todas maneras voy a ver si subo esto o no lo subo. Estoy, este... Pensando en ello. Porque también, este... A nivel 80 ya es muchísimo y luego ya... Es muy repetitivo hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Este es el torneo. Quiero ver el otro qué es, a ver. A ver. A ver, nada más le voy a dar a salir. Y vamos a ir a ver el otro qué es. Ay, qué lento es eso de cargando, cargando, cargando. Este lo vimos en el primer episodio, de hecho. Sí, sí quiero volver al nido del tiempo. Vamos a ver, este, ¿cuál es? Entonces... 90. Vamos a ver cuál es este. Es la saga de Black. Al parecer creo que sí era la saga de Black. Así como vi todo el escenario destruido, sí, parece la saga de Black. Ahora, nos vamos a ver. Ahora, vamos a ver el otro. Arrame la otra. No hay problema, ¿no? ¿A ver, no? No hay problema, ¿no? Vamos a ver el otro coño. ¿Hemos visto el Unido Brasón. ¿Te acuerdas de él! ¡Vamos a ver si le podemos ganar a Black! ¡Uy! ¿Cuánto me bajó con ese poder nada más, eh? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¿Le ganamos? ¡Sí! ¡Adiós, Black! ¡Sí! ¡Destruyó la nave! ¡Subí dos niveles! ¡Ah, no, no, no! ¡Siguiente! Ya era, este... Regresar al... Al ese del tiempo, porque ya vamos a dejar hasta aquí el video de hoy, gente. Nada más me... Quería agradecer... A todos los que están apoyando al canal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? A este sí le corté escenas, pero bueno. Este, ya... Voy a ver. Estoy pensando... Yo creo que sí los... los subo, gente. Estoy pensando eso. Yo creo que sí los subo. Y este... Y vemos cómo no... Cómo nos va este... En esta... En los pequeños DLC. En la época... Fuera. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no... ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 que no manche, ni siquiera me dejó subirle nivel, ni las atributos, ni nada, no, no, no. No, 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 no. Pero, nos vemos, bye bye.